Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, a través de la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y hasta el momento las tropas de las fuerzas militares de Venezuela, anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, no han llegado al estado a puro de frontera con Arauca. Existe mucho temor por parte de los colombianos y venezolanos. Al estado a puro de Venezuela, frontera con el departamento de Arauca, hasta el momento no han llegado miembros de las fuerzas militares venezolanas a reforzar la seguridad en esta zona de frontera, luego que el presidente Nicolás Maduro diera la orden de movilizar tropas. Pues siempre y cuando se ven por ahí muchas cosas, pero así, así, tropas, así, como se dice, pues no, pero siempre y cuando se ven muchas cosas ahí en Venezuela. Noticias La Lupa Araucana realizó un recorrido por el río Arauca y el puente internacional José Antonio Páez y hasta el momento todo se encuentra en total normalidad. Para doña Flor Jaimes, ciudadana venezolana, en el estado Apure todo se encuentra normalmente hasta el momento. No, todo normal, vengo y de verdad no se ve nadie por ahí ahorita ni nada. Algunas personas colombianas que cruzan la frontera a diario dicen que sí hay tropas, pero que no han llegado las que anunció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sí hay tropas, sí hay tropas, pero no ha llegado lo que supuestamente él ha dicho. Sí hay tropas, las tropas de control. Pero a veces se pasa que una persona trae una bolsita con carne, con queso, con cinco o seis kilos, pues a eso para comprar el quinto de arroz acá y se la quitan, la dejan sin nada. Entonces no hay control ni allá ni acá porque aquí también es un desorden aquí con esa vaina. Hasta el momento se vive una total calma en esta zona de frontera con Venezuela.